Capital Sonoro Este es nuestro podcast de música y mi nombre es Maddie Orozco Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de música Esta vez comentando lo que fue el Festival Cordillera 2023 Este 23 y 24 de septiembre se celebró en Bogotá el Festival Cordillera Sabemos que es la segunda edición de este festival que ha tenido como apuesta darle la relevancia que se merece a la música hecha en el continente con algunas excepciones en la curaduría Este capítulo lo dividimos en dos bloques para hablar del primer y segundo día del festival Arranquemos entonces a hacer un repaso por el primer día Agrupaciones nacionales como Margarita Siempre Viva, Bella Álvarez, Bomba Estéreo Diamante Eléctrico y Mónica Giraldo Internacionales como Café Tacúa, Residente, Damas Gratis, Dos Minutos, Los Caligaris o Damian Marlin fueron las cabezas de esta jornada que nos deja varias reflexiones Nos sentamos con Juan Pablo Conto, periodista de Capital Sonoro para charlar sobre este primer día Bueno Juan Pablo, muchas gracias por estar acá en nuestro podcast de música está desde los micrófonos a unas pocas horas después de que pasó la primera jornada del festival Cordillera Hola Nadia, pues un placer estar acá en nuestro podcast de música conversando de lo sucedido en este festival pues que yo creo que tiene muchos, varios puntos a tratar ¿no? Arranquemos igual primero por lo subjetivo y es cuáles fueron sus presentaciones preferidas de esta primera jornada A pesar que era una banda que yo tenía en el radar y que incluso pues hace un buen tiempo comprensí y había pues varios temas que me gustaban creo que una de las bandas que más me sorprendió fue Los Bunkers de Chile Los Bunkers es una banda de rock chilena nacida en Concepción, que nació en 1999 que dejó de tocar hacia el 2014 y pues ha tenido unas reuniones, digamos, recientemente y pues dentro de esas reuniones está su visita a Colombia para el Cordillera Me pareció un show uno, una banda pues de rock muy sólida sonó demasiado bien, muy enérgica logró conectar un montón a la gente el escenario en el que tocó que era el escenario Cotopaxi estuvo realmente, pues la carpa no dio abasto la gente se salía atrás y a los lados y conectaron mucho como que la gente cantaba sus canciones al final pues también las visuales estuvieron increíbles pues el juego también con los sintetizadores que lo llevaban más como una fiesta más indie, electrónica desde el final como que lograron prender muchísimo la fiesta yo ahí llegué como uno de los puntos más altos en verdad del festival porque pues hubo un factor de sorpresa ahí y en lo personal fue como de las bandas que realmente me impactó en la jornada de ayer Bueno, yo creo que de ayer hubo varias cosas digamos que también resalto la participación y las presentaciones de grupos locales y además relativamente nuevos como lo son Margarita Siempre Viva y Bellas Álvarez que se presentaron ayer creo que dieron un show a la altura y bueno, me llevo un poco a nuestra digamos que pasar y preguntar sobre algo que desde antes del festival y creo que desde la primera edición pues se ha preguntado mucho y es que el festival le apuesta mucho a un carácter nostálgico o por lo menos en la primera edición me pareció que se veía más en esta segunda creo que hay espacios para dejar un poco de lado esa nostalgia sin embargo sigue siendo un factor clave ahí mi pregunta y lo que me gustaría que habláramos es si usted ve que hay todavía esa línea muy fuerte de esa parte nostálgica digamos que esa sensación de los latinoamericanos también de apelar mucho siempre a ese sentimiento y a sus grandes ídolos y a las canciones clásicas o si por el contrario si se está dando espacio a que se dé un relevo generacional ¿cómo lo vio esto de cara a ese primer día? Sí, yo creo que hay como espacio para un relevo generacional en cierta medida aunque como que las bandas más nuevas que se presentan tienen un sonido como particular que igual apela a esos sonidos que está curando el festival como que Margarita siempre ibas agarra un montón del post-punk como que agarra como esos ritmos de los años 70s, 80s y desde ahí empiezan a construir pues un formato más actual claro pero como que sus referentes están muy por allá Los Espiritus por ejemplo también siento que pues es una banda que pues no mentira pues ya tiene un tiempo es como el 2010 y no estoy mal pero pero como que su sonido igual apela a a este juego como funky psicodélico de sí, como más también como de otras décadas ¿no? entonces en ese como que creo que puede haber espacio para otras bandas para otros proyectos pero pero sí hay como un sonido muy definido y me llamó igual la atención que que incluso eh bandas que llevan o proyectos que llevan un buen tiempo se remitieron a a a una a una lista de canciones igual vieja ¿no? digamos el concierto de Residente la presentación de Residente pues fue un recorrido por álbumes de calle 13 ¿no? como que de su proyecto hubo nuevos eh o como solista no 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 hubo no hubo muchas canciones y sí un recorrido pues por los discos que todo el mundo conoce entonces o que más conocen digo pues que lo pero no lo conozcan pero pero siento un poco eso Café Tacubo pues también jugó un poco igual y en ese sentido siento que igual sí sigue siendo la nostalgia un componente importante y hay otra cosa que me llamó la atención es que cuando sacaba una banda pues empezaba a sonar como es la música que ponen de fondo ¿sí? y sonaban también clásicos latinoamericanos pues usualmente es como una música relleno mientras el escenario está desocupado pero era muy muy particular ver que incluso la gente de una empezaba a cantar las canciones y se iba caminando un escenario para otro cantando lo que estaba sonando los parlantes pero en coro y siento que igual sí el festival sí apela como a esa memoria y a esa nostalgia de esas canciones que empaparon pues la música latinoamericana y bueno el mundo sobre todo latinoamericana porque el centro es latinoamericano pero en un momento muy específico de la música ¿usted cómo lo vio? Yo creo que definitivamente también como que en su mayoría sí apela full a la nostalgia y es verdad que digamos todos los grupos se fueron por ese lado como a tocar sus clásicos y no sus canciones de pronto más nuevas o con las que han experimentado más que siento que dice mucho del festival siento que dice mucho también del público y yo creo que y reitero una vez en esto también es un público que gusta mucho de lo clásico de los himnos de esas como leyendas ¿no? va un poco a lo que va y en ese orden de ideas me pregunto también si pues ¿cuál va a ser el cartel digamos si se siguiera haciendo de este festival en unos 10 años? ¿cuál va a ser la gran banda latinoamericana como hoy lo es Café Tacuba? No sabría en este momento no no se no se me ocurre no si yo tampoco yo tampoco sé si es un festival que va a conseguir como la manera de seguirse retroalimentando a medida que va pasando el tiempo como de nuevos clásicos porque es que igual es raro que es difícil como bandas que se estén posicionando de esa manera por los cambios en la industria musical por los cambios en el consumo musical pues que hace que la dinámica sea muy distinta pero también me pregunto eso no sé si es un festival que tenga como un número de ediciones limitadas o que si se va a lograr retroalimentar en el tiempo Tengo también que decir que me esperaba un público yo no fui a la pasada edición y digamos que me esperaba un público más adulto por decirlo así y no me encontré con eso me encontré con un público muy diverso de varias edades pues se podría decir que no sé el público iba a estar muy segmentado pero me pareció que no no sé cómo lo vio Sí también vi mucho público extranjero no es decir igual si es un festival que se logra posicionar a nivel latinoamericano porque si vi escuché muchos acentos no mexicanos argentinos en el público puertorriqueños en el público venezolanos en el público siento pues que de alguna manera está logrando impactar desde pues de como montar un sello que está llamando la atención también de otros países no y que jala un público y el público sí siento que es variado pero sí siento que es un público pues como claro como interesado en cierto tipo de sonidos es decir yo creo que es un público por ejemplo compartido con un festival como el Estereo Picnic pero pero es como un segmento de la gente que le puede interesar el Estereo Picnic ¿sí? como que como si el Estereo Picnic quizás sea una sombrilla más amplia y está un poquito más segmentada es un público similar es un público diverso pero pero pues con unas curiosidades o un interés a las sonoridades pues más a unas sonoridades más específicas que pues son las propuestas curatorial que está mandando el festival hasta este momento sí y volviendo además al anterior punto en el que hablábamos cuánto tiempo se podrá sostener este festival yo pensaba que igual mucho tiempo más si lo referencio por ejemplo como festivales como el Vive Latino en México el Vive Latino es un festival que se hace en Ciudad de México desde el año 1998 es decir que ya lleva 21 ediciones y creo que ha logrado como como posicionarse muy bien con un público muy fiel que ha tenido dentro de sus cabezas de cartel grupos que van desde los fabulosos Cadillacs Desorden Público Enrique Bómbori inclusive Aterciopelados en varias ediciones Babasónicos Café Tacúa Ultrasónicas Vicentícolos Auténticos Decadentes mejor dicho como que ha logrado mantenerse en en esa misma línea también y me parece que en ese orden de ideas lo ha sabido hacer muy bien ha estado muy también al margen o ha ido con las con las vanguardias pero también usando como esta clave de de lo latinoamericano y de la nostalgia pero también ha tenido cartas por ejemplo como la intolerante donde ha habido un cruce de comunicación con Latinoamérica y con las bandas independientes y se puede decir que el Vive Latina por ejemplo le ha abierto la puerta a muchos grupos de otros países en México que es un público pues tan tan importante el caso de Diamante Eléctrico estuvo varias ediciones desde que eran una banda muy pequeña hasta más grande y fueron forjando público Doctor Crápula el Friki los Petit Fellas como que si se ha fijado mucho también y han sido como muy cuidadosos en esto de gestar como una conversación con el continente y no se ha agotado y me parece que ha logrado también igual salirse a veces un poco de de los latinoamericanos y de irse como con con pequeñas sorpresas en una edición estuvo Underworld entonces creo que ha ha sabido hacerlo y es gigante es impresionantemente grande entonces yo creo que el que un festival así como el Cordillera puede tener como 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 esta esta capacidad de seguir y seguir es cierto que si hay como los mismos nombres a veces se vuelven un poco como como repetitivos entonces digamos que si full hay cosas que se repiten como hablar de no sé los Amigos Invisibles Cuarteto de Nos Café Tacuba como que casi siempre se vuelven los mismos grandes nombres por eso ahí va mi pregunta de bueno cuál va a ser en 10 años las bandas que van a estar ahí como 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 en estos grandes festivales y por otro lado eso me lleva también como a a pensar en otra cosa de ayer pensaba mucho en eso y es Rock al Parque Rock al Parque fue por mucho tiempo un festival que estuvo en este segundo semestre del año casi que solo en lo que tiene que ver con Bogotá y de grandes festivales pero este año se encuentra de frente con dos festivales pues que que un poco no sé si hablar de le quita público porque finalmente es un festival gratuito y tiene otros intereses pero en términos curatoriales sí pelea mucho y este puede ser el Cordillera incluso también en el Primavera Sound ¿no? como que muchas de esas esas propuestas a las que el festival le han interesado se las puede como como llevar entonces creo que hoy Rock al Parque también tiene el reto de sobresalir y de ver cuál va a ser la apuesta curatorial que le va a hacer como el quite a estos grandes festivales sí yo creo que bueno con respecto a lo primero como que decía quizás lo que puede encontrar el Cordillera no es como simplemente como una nostalgia como en un sentido temporal sino como una curadoría de sonido lo que ya abre la puerta que las bandas no es que tengan que haber sido bandas que tocaron en los noventas o principios de los dos miles sino que hay unas sonoridades que se siguen haciendo igualmente y encontrar esas bandas que se han metido al vive latino y que como decía el caso de Diamante Eléctrico que se metió desde pues muy tempranamente digamos pero pues es que son unos juegos de sonoridades pues que apuntan a una línea curatorial entonces no simplemente quizás es de leerlo como una línea de tiempo de que tienen que comprense unos requisitos de años o de viejas bandas para que participen sino un asunto como curatorial de sonido frente a recalpar que estoy de acuerdo sí creo que cambia mucho lo de la lo de la gratuidad que usted menciona y el hecho pues que es un festival público que tiene también como otros intereses como política pública que es ¿no? porque pues no hay que olvidarse que al final los festivales al parque pues es un asunto también de política pública pero siento igual que el hecho de la gratuidad yo pensaba digamos ayer en dos minutos hubo la carpa digamos el escenario donde tocaron el escenario Cotopaxi también no sé yo no digamos tanto como los búnkers a esa hora también toca Bomba Estéreo y creo que Bomba Estéreo arrastró como la mayoría del público ahí pero estuvo enérgico estuvo muy chévere a mí me encanta como la puesta de dos minutos pues un grupo muy divertido en el escenario porque es como muy desparpajado y ahí Mosca Velázquez en un momento que además de confusión dijo como que ellos recordaban con mucho cariño la presentación que tuvieron en Colombia en el video latino cosa que después pues como que otro de los integrantes de dos minutos no me acuerdo cuál pues se rió mucho y dijo como esa es la altura que lo tiene afectado el tipo ah perdón Roca al Parque Roca al Parque pero pero hizo referencia varias veces a Roca al Parque porque pues recordemos lo que fue dos minutos en Roca al Parque fue plaza llena pocos inmensos de días pero de día pero pues pucha esa vena estuvo a reventar yo recuerdo y y muy enérgico y yo no de público y a este tipo de bandas como dos minutos pues quizás es difícil como como que logren reunir esa masa con una boleta a este precio ¿no? entonces creo que en ese sentido ahí hay un papel que Roca al Parque va a seguir jugando simplemente por ese hecho como de la gratuidad lo otro es que yo sí creo que se le vienen retos a Roca al Parque fuertes digamos que uno siente que la puesta de los dos fiestas de semana no funcionó ¿no? fue un desgaste gigantesco y en verdad hubo momentos que el festival estuvo bastante desocupado pues sí hacia las noches ya se llenaba no sé qué pero el segundo sábado las primeras agrupaciones en verdad pues estaban solas y y siento que eso es lo que tiene también que saber leer Roca al Parque no solamente un sentido curatorial sino un sentido de cuál es el papel de Roca al Parque dentro de todo este llamémoslo pues esta palabra tan usada ecosistema musical para la ciudad y y creo que como ese es el reto y ahí Roca al Parque tiene digamos unas responsabilidades también con con las bandas distritales con las bandas nacionales tiene que hacer unas opuestas ahí porque para ahí es para eso está ese festival como que no la búsqueda de Roca al Parque no creo es un apoyo muy personal que sea necesariamente competirle ni al Estereo Picnic ni al Cordillera que evidentemente ya tiene una línea curatorial muchísimo más cercana a las bandas que podría traer Roca al Parque sino entenderse como festival público que es una política pública y que tiene una serie de misiones en cuanto también en cuanto a promover una industria musical local nacional que se conecte claramente con el mundo puede hacer alianzas supongo con festivales alrededor del mundo pero sí siento que ese carácter público los va a obligar a leer cuál es su papel dentro de esto que es distinto y que les permite traer público de una manera diferente y bajo otro propósito en la previa que hicimos sobre el Cordillera tuvimos la posibilidad de hablar con agrupaciones como los Caligaris que les fue muy bien ayer tienen un público muy como comprometido con ellos ellos son argentinos tienen un grupo de una trayectoria de más de 20 años hablamos con Superlitio que también tiene por ahí esa misma trayectoria y con Margarita Siempreviva que pues tiene más o menos unos 7 años de trayectoria en el caso de los primeros dos grupos yo les preguntaba por algo que que se me venía a la cabeza en esta semana y tenía que ver con toda esta campaña que fue hecha como a finales de los 80's que se llamaba el rock en tu idioma y era toda esta campaña para promocionar la música en español pero casi que toda hecha desde México Argentina e incluso desde España y fue como una campaña importante que atrajo muchísimo público y que se movió como 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 esta industria y sobre todo agrandó o o o impulsó como agrupaciones de Argentina y México sobre todo Colombia no hacía parte como de este circuito y de este panorama pero poco a poco esto arrancó como a coger una velocidad eh gracias sin duda pues a obviamente sí a lo que ha sido Rock al Parque pero también a los festivales privados eh como Estereo Picnic por ejemplo y hoy se puede decir que Colombia es parte clave de ese circuito eh yo les preguntaba entonces a ellos que tienen tanta trayectoria sobre todo a Superlitio se lo preguntaba como colombiano si ellos creían que esto era o sea que esta percepción de Colombia como como un epicentro hoy de la música en Latinoamérica si se estaba representando en el como en la profesionalización de la industria si los músicos y músicas si estaban viendo esto en toda la la pirámide desde el mainstream hasta lo más emergente eh y bueno es una es una pregunta larga y es una pregunta difícil eh que creo que aún está sin resolverse pero yo creo antes de darle a usted la palabra es que en eso es que todavía estamos como muy en pasos de bebé y es poder eh llevar como como esta percepción a algo digno para para todos los que están en ese engranaje de la industria si frente a lo a lo primero que mencionaba yo ayer pensaba como pues claro que pues hay unos símbolos como nacionales importantes como superlitio las almas que vuelve pues si se presenta eh diamante eléctrico que se que se ha abierto como su espacio pero bueno desde hace rato pero a mí me llamaba la atención algo como como el cartel y sobre todo como los nombres grandes o como más históricos por decirlo de alguna manera eh a pesar distintos niveles desde pues históricos como a nivel industria mainstream otros más a nivel cultura popular pero por hacer un poco el recorrido como que uno empieza a hacer la lista y da más gratis de los papás digamos de la cumbia villera eh argentinos ¿no? ahí está José González que es sueco pero pues de familia argentina y que se mete por ahí pues en una industria musical los caligaris argentinos ángeles azules méxico eh bunkers bueno chile que también tuvo pues una una industria musical hacia esa época pese pues a todas las condiciones que pasaba el país pues que fue relevante ¿no? que dejó varios grupos ahí insignia para nivel latinoamericano café de tacúa méxico eh plastilina mosh méxico dos minutos argentina como que son dos países que realmente ocupaban un lugar muy y que ocupan un lugar muy importante dentro del cordillera y yo creo que eso nos lleva a pensar lo que usted decía como que esto nos habla como son bandas que llevan buen tiempo de como se habla de industrias muy fuertes musicalmente en esos en esos países cosa que 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 Colombia digamos ha sido más satélite claro hay bandas que han dejado como su huella al nivel latinoamericano sin duda como pues a tercio pelados que claramente es un emblema de lo que sucedió en el rock noventero pero no es digamos un aporte tan al final tan contundente a a los sonidos latinoamericanos como ha quedado no que no le hayan hecho pero como ha quedado registrado en la historia y como se lee digamos estos grandes himnos de la historia como el caso mexicano el caso argentino y yo creo que igual este festival que como muchas bandas apelan a esas a esas viejas glorias latinoamericanas nos habla mucho de lo que pasó en esa época en la industria musical yo creo que ahora sí pues es leer qué está pasando acá en este momento y y y si se ha avanzado como usted dice como pasos de bebé esto va esto esto va avanzando pero pues todavía falta mucho recorrido y todavía falta eh fortalecer mucho el andamiaje de la industria musical y la profesionalización de la industria musical y que sea que sea un circuito digno en el que los en el que los músicos realmente puedan vivir de de su arte sí y y eso me lleva un poco como ya a ir terminando este este capítulo sobre esta primera jornada y puede ser digamos que prematuro hablar de eso porque aún falta eh hacer el análisis de cómo fue el segundo día pero a entender un poco los retos que tiene un festival por ejemplo como Cordillera para su segunda edición digo para su tercera edición perdón eh en el caso de que de que se realice yo arrancaría con uno que que fue obvio yo creo que para mucha gente desde que se anunció el cartel y tiene que ver con la participación de mujeres realmente es increíble y un poco impresionante ver a tan pocas mujeres en tarima eh es loco hoy en día que que eso pase eh y y no es como que no no hayan entonces ahí la pregunta es ¿qué pasó? porque creo que una respuesta no no es que no hay tantos grupos no hay un montón también creo que igual dentro de esa nostalgia obviamente hace años era más eh difícil eh sobre todo en esa movida argentina eh o mexicana es decir sí las había eh pero no tantas yo creo como en esos eh papeles de de liderando esas grandes agrupaciones eh entonces esa es como una de de mis preguntas que queda para el siguiente año sí sí y estoy de acuerdo como con el análisis que usted hace como al apelar a esas glorias latinoamericanas como como Café Tacúa sí como eh o lo que hizo Plastil Namos o Dos Minutos que lleva un montón o más gratis igual estamos hablando como de una de un momento de la industria musical donde claramente había eh mujeres abriéndose a codazos espacio y la industria sí pero pero no era fácil y y fue muy difícil que que las mujeres en ese momento eh lograran pues convertirse como en símbolos muy fuertes por el mismo machismo de de la industria de la industria musical claro está el caso de Andrea Echeverry pero pensemos como en lo que usted decía como en esos en ese boom del rock argentino en ese boom del rock chileno en ese boom del rock mexicano eh son hombres todo el tiempo ¿no? como los nombres más resonados repito no estoy diciendo que no hubiera mujeres haciendo música claro pero por el por el mismo esquema en la industria en ese momento y supongo que no pues la misma falta de preguntas que se estaba haciendo de pronto la industria en ese momento no 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 llegaban a ser como estos símbolos lo logró Andrea Echeverry pero es un caso particular ¿no? como porque pues a uno no se le vienen como como en esa conversación de tu pues como de en esa conversación de todas estas bandas que haya sucedido mucho y como el cartel está apelando como a esas viejas glorias siento que fácilmente les podía pasar eso ¿sí? es decir eh y el reto ya es que viene digamos a lo que charlábamos antes eh de de cara al futuro ¿cómo va a ser para retroalimentarse esa esa curaduría y cómo hacer para responder a las preguntas y a los cuestionamientos que realmente está teniendo la industria musical en este momento que está atravesada por por ejemplo por eso por los espacios que se han ganado las mujeres en la industria con con repito a punta de codazos y y abrir ese espacio a las malas ¿sí? y y si creo que son entonces preguntas que le quedan pendiente al festival responder eh de cara a próximas ediciones sí y y de hecho hay algo como que estaba ahorita pensando en en Argentina y en México puntualmente y no no se me venía ningún nombre solo se me vino uno a la cabeza en México eh y es María Daniela y su sonido láser que justo ayer estaba tocando en Bogotá no en el festival y en el Bogotá y me parece que hubiera sido funcionado perfecto para Cordillera totalmente totalmente ya tocó en el Latino Power ¿verdad? ella tocó en Latino Power ese mismo disco como que exactamente y hubiera sido perfecto para Cordillera pero sí entonces sí hay Marjo de acuerdo que sí hay eh pero creo que esa lectura que estamos haciendo de por qué sucedió pues puede ser una explicación ¿no? de por qué se cae en esa falencia sí de acuerdo yo creo que otro de pronto que pudo tener como más fuerza fue el papel del rap como que me parece que está como orbitando ahí un poco entonces por ejemplo hoy tenemos a Nach y a Cypress Hill que no necesariamente son latinoamericanos sin embargo han sido una gran influencia y me faltó como de pronto tener a artistas colombianos de rap que le hicieran como faltó grupos colombianos que pudieran acompañar esa parte del cartel ese ingrediente del cartel me parece que ahí está bueno estaría bueno como pensar más porque a la final el rap y el rock pues han estado muy también de la mano y dentro digamos que de ese mismo espectro no necesariamente como igual pues estuvo residente también con esa puesta a ese ritmo entonces creo que sí me faltó ver como artistas más emergentes o de mediana trayectoria y de pronto colombianos en esa parte de acuerdo incluso puede ser de larga trayectoria porque es que si uno se remite como a los 90 si quisiéramos como mantener esa curaduría como de viejas glorias de la música latinoamericana encontramos un montón de hip hop ¿no? es decir que valdría la pena como que exploraran más esa esa faceta o esa línea que se desarrolló y como como Latinoamérica agarró ese hip hop y que hizo con él sí yo creo que quedan ahí muchas cosas abiertas hay otra cosa sobre el festival a mí me parece que hizo un gran acierto y un grandísimo acierto el Simón Bolívar absolutamente funciona muy bien funciona muy bien en cuanto a sonido funciona muy bien a mí me pareció igual que hubo un tema de sonido en Café Tacuba por ejemplo que no sonó bien atrás pero y en Los Ángeles Azules también a veces se ha reventado el sonido fuerte pero el Simón Bolívar como escenario me parece grandioso me parece que hay que explorarlo me parece que estar cerca igual también que esté en la ciudad también cambia mucho como la dinámica entonces pues a mí me gustó mucho el Simón Bolívar sí a mí también me parece que además pues igual es un lugar muy amplio permite como pues la movilidad bien el espacio lo tienen como dispuesto muy muy bonito con estos espacios como de los bosques y esto como que es una apuesta estética interesante que acompaña digamos todo esto pues que se ha convertido en los festivales como de vender una experiencia pues más allá como las reflexiones que eso suscite pues si si es si lo logran y lo hacen muy bien hay ciertas cosas pues que que yo me sigo preguntando como siento que no sé si había más yo solo encontré uno que es un punto como de de mínimo de agua vital que que obviamente pues yo me acerqué a ese punto y y la fila era enorme enorme y y y siento que en un festival de estos tiene que haber varios puntos de mínimo vital de agua en algunos puntos el agua ya está agotada costaba 10 mil pesos no como que siento que eso son cosas que se pueden seguir mejorando y facilitar algo tan sencillo como el agua y no hacerlo un bien tan escaso porque pues me parece incluso una cuestión de seguridad no eso por un lado bueno eso siempre pasa creo que en festivales en todos lados pero pues cuando uno sale de los baños nunca hay agua uno siempre se echa jabón y va a usar el pedal y nunca funciona pues nunca hay agua y me pareció nuevamente que pasó en el estereo picnic y aquí se repite la salida fue un completo embudo y y eso también me parece que significa un riesgo porque sale la gente enfiestada no sé qué y la gente empieza a perder la paciencia se empiezan a empujar yo en la salida presencié ahí a un par de personajes que casi se dan en la jeta porque uno empujó a la novia del otro porque no quería que se le colara en esa salida pues que íbamos todos como borregos y esas son las situaciones que se pueden evitar y yo creo que pensar en una mejor salida en esos momentos tiene tiene que tiene que ser una cosa en agenda y tiene que estar demasiado presente repito porque es que es se puede volver es potencialmente una situación peligrosa ¿sí? y y y y y y y en verdad me demoré un montón un montón un montón en la salida vi como la gente se estaba exasperando un montón como ya empujaron vallas y y y es un cualquier momento se sale de control de acuerdo pues Juan Pablo gracias yo siento que son algunas consideraciones resumidas seguramente mañana en nuestro segundo episodio y en este repaso ya más general vamos a a poder aterrizar eh otras conclusiones con el fin digamos que del del de la entera eh programación del festival entonces pues eh nos vemos igual para seguir hablando mañana a todos y todas los que escuchan nuestro podcast de música muchas gracias Nadia pues un placer estar acá y y y si pues ya después vendrá un balance en el que hablaremos más como de 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 las bandas que que en verdad lograron muy buenos shows de otras que quizás conectaron un poco menos muy agradecido de estar en este espacio pues porque qué mejor plan que sentarse a hablar de música ¿no? gracias chao seguimos entonces con este segundo bloque de lo que fue el festival cordillera eh el día domingo tuvo agrupaciones como Andrés Calamaro eh Ilee Juan Pablo Vega estuvo también Jorge Drexler Betusta Morla y el cierre de Juanes y acá nos dedicamos a hablar de esas conclusiones seguimos un poco haciendo esta reflexión lo que hicimos en este primer bloque también pero entrando más a un lugar general de lo que fue el festival de los retos de lo que se le viene así que para eso invitamos a nuestra querida compañera María Cuestas productora y periodista de Vital Importancia hola Nats bien contenta feliz cansada cansada triste contenta pero bien que fin de semana lindo este sí un fin de semana importante me parece a mí con muchas reflexiones tú estuviste ayer todo el domingo también dándole escuchando viendo y como habíamos prometido en el primer bloque en este queremos tocar algunas reflexiones conclusiones y un poco mirada a lo que podría ser el futuro del festival cordillera las grandes reflexiones que hicimos ayer o que digamos si intentamos hablar con Juan Pablo tenía que ver sobre este aspecto que ya nos había llamado la atención es este carácter nostálgico del festival y si este carácter nostálgico iba a dar paso a un relevo generacional creo que hay grandes nombres en el festival y hay nombres para rato pero eso se va a empezar de pronto a agotar no sé en cuantos años en 15 o 20 y la pregunta que yo le hacía por ejemplo también a Juan Pablo era cuáles van a ser los grandes nombres en 15 años y si este festival nos está permitiendo ver quienes pueden empezar a ponerse como en esas posiciones de grandes grupos latinoamericanos como tú lo viste ayer por ejemplo en este segundo día yo creo que esta categoría gigante de la nostalgia nos da para un montón de análisis yo creo que incluso tiene que o atraviesa más allá de la forma en la que se arma uno un festival tiene que ver con la forma en la que se produce y se concibe y se consume la música también entonces yo creo que eso va a ser radicalmente distinto creo que el relevo generacional depende de cómo estén moviéndose las industrias desde los mercados locales y los mercados internos Colombia ha hecho la tarea juicioso México ha hecho la tarea juicioso sin embargo yo creo que también hay una cosa que me preguntaba mucho este fin de semana viendo tantas bandas y es ¿cuál es el público entonces de Cordillera? no me parece que es un festival al que uno puede ir en parche de amigos como del colegio pero es un festival también al que uno bien podría ir con su mamá o con su papá si es que con ellos por ejemplo conoció a una banda como Café Tacuba o con quienes escuchó Andrés Calamaro creo que vale la pena eso sin embargo yo tengo una intuición un poco hablando con quienes compartí el festival y es la el olfato que están teniendo desde la programación del festival de tratar de alar unos hilos más que otros creo que fue un festival en el que estuvo atravesado por ejemplo por la cumbia y por el reggae y creo que eso también apunta o se propone también como ir tanteando el pulso y el terreno de lo que puede sonar en el futuro yo hice el ejercicio junto a Pablo Chilito que es un gran conocedor de música colombiana pero también de música latinoamericana y que hace parte del equipo de un RPM y tiene una agencia que se llama Bioma tratando de pensar cuáles podrían ser las siguientes bandas de futuras ediciones y nombres hay sin duda nombres hay no es que en algún punto vayan a faltar bandas yo creo que la pregunta es qué quieren del festival y cómo seguir tejiendo editorial y discursivamente un festival que apunte a la nostalgia que hable de lo latinoamericano y también desde qué orilla van a sentarse a ver eso porque son dos categorías gigantes pero que pueden decir mucho o no decir nada dependiendo de cuál sea el tono y el lugar que elija la gente de Paramo para hablar sin embargo creo que es un festival que debería pensarse muchas otras cosas antes de eso y esta idea que mencionabas al inicio de los grandes nombres pues eso cuando va hasta dónde va cuál es un gran nombre cuál es una gran banda y cómo entonces dejamos de tratar a los artistas a las y les artistas como un tamaño tipográfico en el cartel creo que creo que esas son unas preguntas que valdría la pena hacerse desde todos los dados del festival sí de acuerdo yo creo que igual y lo hablábamos ayer pasa por ejemplo que en el vive latino pues ha sido un festival que tiene muchos años y es muy parecido creo que en latinoamerica es lo más parecido que hay y si te pones a mirar el cartel año tras año hay mucha repetición es o sea se repiten y se repiten y unos años de distancia y se repiten y es muy cíclico y ahí exacto yo pensaba como bueno se tiene tiene que se tiene que trabajar esta formación de públicos y de nuevas audiencias también y de crear bandas del futuro que sí entre comillas son esos grandes nombres y bueno y pues igual creo que un poco también es lo que decías al principio y así se mueve la industria también con con grandes nombres y con estas bandas que sí que por alguna u otra razón se ponen en los lados más grandes del cartel pero pues que a la final según quién me pasaba por ejemplo con Ile que era como de las últimas del cartel y creo que es como una de las artistas hoy más relevantes o que necesita tener esa esa posición por un trabajo por una trayectoria por sus por su discografía por su relevancia y es necesario como que esa curaduría se piense también en que es simbólico pero es muy importante la manera en cómo se construye un cartel hablando tipográficamente ¿no? y y el solo hecho de que esté abajo o arriba pues se está diciendo algo así no se quiere o ponerlos todos en el mismo tamaño es algo simbólico pero creo que que tiene una gran importancia a la final sobre todo además cuando se trata de bandas que tienen mucho un recorrido muchos de estos muy parecidos entonces porque unos en un lado y otros en otro claro y yo creo que hay una cosa también de como muy violento en términos laborales ¿no? como todos estos años que has tocado te asignan un Arial 23 y yo creo que independientemente de lo extensas o cortas que sean las carreras musicales de los artistas llegar a un festival como el Cordillera es ya una cosa muy grande y creo que también vale la pena ahora que mencionas a Ile pensarnos los horarios de los artistas de la tipografía más chiquita porque a ver no es que un show necesite un número de personas como de cuota para que sea bueno o malo o para que el artista o la artista se esfuerce o no sin embargo creo que por ejemplo pasó el sábado pero yo lo vi también el domingo las filas estaban largas en el acceso y hubo bandas que tocaron para muy poca gente y creo que eso a mí me me hizo pensar particularmente en el caso de Ileana porque es un cartel sin mujeres con muy muy pocas mujeres y casi todas las mujeres abrieron entonces creo que eso también vale la pena como ponerlo sobre la mesa porque ¿qué quiere decir poner a uno u otro artista en un horario en particular? yo creo que eso vale la pena revisarlo porque a mí me hace pensar por ejemplo en los lugares que tienen las bandas distritales en eventos al aire libre como Rock al Park ¿no? las bandas distritales abren y creo que vale la pena también pensarse esos horarios y esos tiempos ¿no? porque no invertir el orden y dejar un muy entre comillas gran artista para iniciar y que la gente tenga chance de planearse un recorrido musical distinto por el festival yo creo que eso fue otra cosa que salí pensando de esta segunda edición del Cordillera y es creo que también deberíamos darnos a la tarea a los medios los periodistas pero también los promotores y toda esta gente que está detrás de un festival de contarle a la gente cómo cómo parchar un festival cómo vivir un festival que no sea tan traumático ojalá mucho menos costoso como el Cordillera y como todos estos festivales privados ¿no? cómo cómo hacerlo mucho más suave y cuidadoso y que uno de verdad vaya a pasarla bien y no se levante el otro día reventado ¿no? también eso como tratar de encontrarle un ritmo a un festival que dura dos días pero que además se encuentra con una jornada laboral de todo el mundo entonces creo que hay varias cosas ahí por pensar los festivales desde el cuerpo y desde el espacio de acuerdo hablando de eso a mí igual el Simón Bolívar me parece un gran 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 acierto total lo hablábamos también con Juan Pablo cómo cambia toda la dinámica de que sea en la ciudad ¿no? el tema de tráfico cambia totalmente uno está de alguna otra manera como más dispuesto a ir más temprano y a salir más tarde porque sabes que de alguna u otra forma estás mucho más cerca ¿tú cómo lo viviste? sí, yo creo que es clave es clave el lugar la disposición de los escenarios y creo que hay una cosa muy linda y es ese pequeño micromundo que se crea en el Simón Bolívar en medio del Cordillera y de repente uno sale y dice como ah bueno pues no estamos tan lejos de la casa está bien ¿no? como creo que que sí funciona como un alivio porque genera un montón de angustia el regreso o la ida ¿no? uno tiene que ir con toda la paciencia para un festival como el Estereo Picnic porque sabe que tiene un montón de tiempo por delante en tráfico y creo que eso sí aliviana un montón la situación en el caso del Cordillera me parece que es bello me parece que es importante pensarlo y me parece también que genera una relación con unos espacios de la ciudad que normalmente no vemos tanto y creo que eso está bueno y está chévere y pues es la muestra de que de repente sí tenemos unos espacios abiertos para pensarnos otra forma de ver música en vivo ¿no? que no tiene que ser necesariamente el estadio o salir tres barrios después de Bogotá para disfrutarlo y estar bien eso creo que darse a la tarea de ver qué tenemos a la mano en la ciudad y tratar de visualizarlo desde una atmósfera distinta es clave también para que esto con muchas comillas la gente pueda ir a estos lugares ¿no? la plata es otra cosa que también son carísimos y eso habrá que verlo después pero pues probablemente sea gran parte del éxito de Rock al Parque total de acuerdo y hablando de Rock al Parque pues es un festival que igual el Cordillera se parece mucho a lo que podría ser una curaduría de Rock al Parque del día domingo por ejemplo y ahí Rock al Parque se enfrenta a algo importante y es cuál va a ser la curaduría de este año que digamos que le va a poner también como la estrella sobre festivales como el Cordillera y por ejemplo Primavera que también podría tener muchas de esas propuestas obviamente hay una cosa y es que Rock al Parque es un festival público que obedece a otros intereses y que tiene otros objetivos y que además es gratuito sin embargo pues sí obviamente se encuentra con un tema y es que estos grupos que vienen pues obviamente son grupos que de pronto toca tachar de repente y decir bueno ¿qué vamos a hacer? e igual ¿cuál es la propuesta que vamos a presentar a esta audiencia que ha estado llena de festivales sobre todo este año? Entonces Rock al Parque también ahí yo creo que tiene que entrar a mirar a si sean festivales privados cómo va a lograrlo sí yo creo que o bueno a mí no me gusta tanto esta visión como de lo que Cordillera le roba a Rock al Parque o Primavera le roba a Cordillera o al Picnic porque pues esto es mucho menos romántico pero funciona como un mercado y está ahí ¿no? como todo el mundo va a echar mano de lo que pueda ser transaccional a todos los niveles entonces yo creo que eso es importante me parece lindo igual que varias de las bandas que tocaban sobre todo el día de ayer ya han estado en Rock al Parque y me impresiona mucho la como la poca lectura en términos de importancia que como audiencia tenemos del festival Rock al Parque ¿no? es una institución y las bandas sueñan con un lugar en Rock al Parque en algún momento de su trayectoria y yo creo que eso vale la pena tenerlo en el panorama porque claro lo decía esto al principio Rock al Parque tiene unas tareas distintas unas necesidades también distintas es un festival público y eso ya de entrada lo pone en un lugar distinto de la balanza sin embargo creo que es un festival que está haciéndose preguntas después de 25 años qué tiene para mostrarle a la gente a quién va a convocar cómo lee el rock ¿no? qué pasa con el rock y yo creo que es una discusión que ha venido tejiéndose a lo largo de los años con la curaduría de un man como Chucky García que lo tuvo muy enfrente ahora pues bueno él suelta el festival y creo que vale la pena también también ver eso ¿no? como yo creo que es un festival que ha convocado a lo largo de los años diferentes sectores y diferentes públicos a todos nos ha tratado con el cuidado que ha podido y creo que vale la pena también la mirada mucho más hiper local diría yo de Rock al Parque porque creo que yo sí siento que hay una tarea pendiente y es más allá de la convocatoria más allá de la presencia de las bandas locales o distritales en el festival cuál es el trabajo en términos de taller que ha hecho el festival EID Artes cuál es la lectura cuál es el seguimiento cómo qué pasa con esas bandas después de Rock al Parque cómo seguirlas acompañando y cómo seguir alimentando un público que es amplio y es disperso pero en una ciudad como Bogotá puede salir de un toque de punk a ver una banda como Frente Cumbiero a parchar en una rueda de bullereng en el parway ¿no? como cómo se está también organizando la ciudad en términos de escucha de gestión y de acompañamiento de esas bandas y yo creo que ahí hay astucia o debería haber astucia desde lo público y para Cordillera entonces implica otras búsquedas pero pero también me parece interesante que aparezcan más festivales en el mapa de acuerdo no de acuerdo y yo creo que además por ejemplo Rock al Parque con respecto a lo que a lo que dices si se está haciendo hoy esas preguntas y para eso también entraron esta vez tres líneas curatoriales distintas al festival que va a tratar como de abrazar a todas esas audiencias y intentar porque pues no es fácil pero intentar tenerlas ahí que igual es un trabajo que creo que ha hecho Rock al Parque durante todos estos años y que igual es normal que se crucen con los otros festivales o sea eso no pues es muy difícil que no pase sobre todo hablando de lo local pues creo que caben todos y está bien además que entren también muchas propuestas a ser parte de los distintos festivales porque al final son audiencias distintas ahí yo lo que creo también es que tenemos que empezar a ver así como Colombia está haciendo pues este este gran esta gran parada dentro del circuito latinoamericano ¿no? de países entró a ser parte importante como alguna vez lo fue México y Argentina hoy Colombia parte de ese circuito sin duda y es entrar a ver y analizar y a estudiar si esto está siendo reflejado en la industria local y si los artistas y demás como actores de la industria si están siendo beneficiados y si se puede hablar internamente de que la industria está creciendo o si por el contrario solo es una percepción que está pues siendo beneficiosa para los unos más grandes o los mismos de siempre sí yo creo que esa lectura merece como la profundidad desde muchos lugares para los artistas para quienes hacen posible que los espectáculos existan pero también en términos de economía de los públicos ¿no? cuánto cuesta un festival como el Cordillera es costoso es un festival costoso adentro es costoso y yo creo que siguen existiendo unas dinámicas de monopolio que vale la pena analizar en términos de programación y yo creo que si esto es sin ánimo como de achacarle la culpa a nadie pero yo creo que es al menos interesante o importante preguntarse muy a manos abiertas lo que tiene Páramo encima hace los grandes festivales y creo que también eso pues deja a este tipo de espectáculos en una naturaleza que no es buena o mala pero que una vez más abre la conversación de cómo lo hacemos más equitativo cómo lo hacemos más dispuesto para más gente porque el hecho de que una etapa dos o tres de combos VIP se agoten no quiere decir que sea un festival incluyente es una cosa radicalmente distinta en términos económicos y en términos de clase también entonces creo que vale la pena también pensarnos todo esto es futurología y exceso de imaginación pero también pensarnos unas nuevas maneras de hacer festivales y de hacer conciertos y creo que están pasando por ejemplo unas cosas interesantes al norte de España la forma en la que se organizan festivales que por ejemplo han sabido leer que comparten un mismo público en términos de no sé algo como el indie catalán y hacen unos pequeños festivales en pueblos cerca a Barcelona o a Lisboa en los que no son entradas muy costosas pero también funciona como una especie de mercadillo de indie para que la gente también sepa qué escuchar porque creo que hay varias cosas interesantes y que a veces obviamos hay bandas que comparten públicos y bien pero pero también fue pucha como estar en un cordillera ubica a unas más que a otras y cuánto le cuesta también a una banda llegar a a un festival como este yo me hacía la pregunta ayer solamente viendo el cartel quién es emergente con todas las comillas y está en cordillera ninguno ninguno toda esta gente lleva más de 10 años todos han hecho parte de otros proyectos entonces cómo cómo pensarnos esa vaina que es que sigue no como el relevo generacional y todos estamos ahí pensando como no nos van a faltar nombres no nos van a faltar pero que van a tener que hacer esos artistas y que publicar para que sean tenidos en cuenta en un ejercicio de curaduría futuro de este festival igual ahí yo creo que todo es cíclico que el hecho de que existan estos festivales hace que las bandas pues tengan que entrar también en las dinámicas de profesionalizar cada vez más su trabajo y entender cómo es que estos llegaron allá y como por ejemplo Margarita siempre viva pues ha hecho un trabajo paso a paso entonces yo creo que está bueno o sea sin duda esto también ayuda tiene como efectos colaterales yo creo como lo dices también la creación de nuevos públicos de nuevos festivales de pronto más chiquitos de que las bandas se entiendan y cada vez más quieran como esto de tener esa visión a futuro y bueno ya digamos que cambiando a este tema y pensaba ahorita una de las cosas también que más me gustó fue que no es un festival tan lleno de marcas o de la experiencia que llaman de marca como lo es por ejemplo el Estreo Picnic que wow que difícil transitar y es un ruido duro para los ojos para la experiencia como tener tanto ruido publicitario al lado y esto me gustó como que es más tranquilo en esa parte y es un respiro también como bueno no tengo que lidiar con cada cinco metros mil cosas si total yo creo que hay una cosa muy bella y que deberíamos abonarle un montón a este festival y es que es un festival o es un lugar muy lleno de verde y eso sí que es respiro como no tiene uno que estar metido en una carpa sino que puede estar como almorzar en el pasto y está bien y el clima ayer que fue mucho más generoso pues creo que lo aliviano un montón yo coincido yo pero esto a riesgo de sonar muy boomer me cuesta mucho la idea de ir a un festival como a tener experiencias con marcas es una cosa que yo personalmente no disfruto y aún así ayer veía unas filas por ejemplo en el stand de Vans o en el stand de Tic Tac y es como ok bien mucho menos claro mucho mucho menos me pareció interesante que por ejemplo había una activación de una serie de Netflix de Sex Education como súper coyuntural que también abrió la pregunta pero la gente que está acá es Sex Education no como esto en particular eso me pareció como ok entiendo el ejercicio y entiendo por qué está ahí pero sí que sí que aliviana eso que sea un festival mucho más con mucho más espacio incluso para descansar del mismo festival hablemos de los retos que se vienen también y arranco por uno yo creo que el festival o sea tiene que equilibrar si se puede decir no tiene pues podría que equilibrar por ejemplo y lo digo con respecto al rap hubo una apuesta de rap interesante que estaba a mano de Natch de Cypress Hill de Woz y en ese orden de ideas yo creo que el festival puede también cuando hay una línea tan fuerte por ejemplo de rap internacional traer mucho más de rap nacional y de pronto hacer como un ejercicio de equilibrar ahí como ver cómo conversan todos estos géneros es una cosa que pensaba que me hubiera parecido chévere ver por ejemplo creo que ese es como uno de los retos ahí como que que dejo ahí sí yo creo que hay varios ahora se me vienen a la cabeza tres yo creo que hay que hacer una búsqueda o podría hacerse debería hacerse desde el festival una búsqueda mucho más minuciosa por lo que está pasando en diferentes ciudades en Colombia trajeron cosas de Bogotá y Medellín y creo que valdría la pena echarle un ojo a lo que está pasando en otro lado porque yo siento que lo que pasó fue traigamos a los nuevos de estas dos ciudades que ya sabemos cómo es el maní y traigamos a los clásics de un lugar como Cali con los litio entonces creo que vale la pena ser mucho más minucioso en la filigrana de saber qué está pasando en diferentes lugares siempre me parece que Pasto da muchas cosas y se le tiene muy poco en cuenta o se le lee muy tarde cuando los artistas ya son de nuevo entre comillas grandes artistas y creo que podría acompañarse el proceso de crecimiento de diferentes artistas nacionales entonces yo creo que ahí como yo pondría una estrellita dos yo creo que la gente de Páramo en general debería hacerse una pregunta grande por las mujeres en la música seis mujeres en un cartel de un festival de música de dos días me parece vergonzoso vergonzoso aunque mucha gente haya salido a decir que el año pasado no fue así pues el año pasado fue el año pasado y este año es este año y las mujeres no están como y aparecen en la música sino están han estado todo el tiempo ahí y creo que que es irrespetuoso presentar un cartel así aún más viendo la cantidad de mujeres que han girado y han pasado por Colombia este año entonces creo que esa es una conversación seria que esta gente debería sentarse a tener y a mí sí me parece que aparece una noción muy patriarcal y muy machista en de nuevo bajo este concepto extraño y anacrónico de los grandes artistas latinoamericanos no hay una mujer ¿no? estaba Calamaro Café Tacuba no sé el año pasado Los Cadillacs No te va a gustar Hombres, 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 Hombres y Andrea Echeverry el año pasado de Atercio Pelados ¿no? pero me parece que sigue existiendo una mirada de las cuotas femeninas y yo creo que esa es una conversación seria que tienen que tener adentro del festival y en un tercer lado yo coincido con lo que dices particularmente en esta escena del rap en Colombia están pasando unas cosas súper interesantes en términos de rap hace rato muchas bandas han venido haciendo la tarea y uno podría hacer el rastreo muy juicioso año tras año década a década incluso disco a disco entonces yo creo que sí como esto tiene que ver quizás con el punto uno de ser mucho más minuciosos en la búsqueda de quienes llevar y yo creo que entonces podría hacérselo una pregunta al festival porque por ejemplo yo me di cuenta que este año una de las líneas transversales en los diferentes shows fue la cumbia ¿no? como la cumbia estuvo presente en diferentes shows que quizás fue lo que pasó hace un año con las grandes bandas de rock latinoamericano como los grandes clásicos latinoamericanos que estaban como en el compilado de no sé inolvidables de los noventas en América Latina creo que este año pasó así con la cumbia y entonces valdría la pena entender ¿no? como cuál va a ser esa brújula de de búsqueda del festival el año pasado muchos guiños el jamming este año yo siento que también entonces creo que que al menos yo no termino de entender la la nebulosa de cómo se plantean esas líneas no tiene que ser una ni tiene que ser absolutamente clara o definitiva como lo fue hace muchos años el jamming cuando fue un festival respetable pues pero creo que entonces vale la pena saber cómo desde el Cordillera empiezan a tejer esos tres hilos de bandas latinoamericanas emergentes quizás o que van ahí en su camino con unos tipos de músicas particulares y con unos públicos también a los cuales o asisten porque siempre lo han escuchado o porque lo quieren conocer yo creo que esa es una cosa que incluso el festival sigue decantando y está bien porque es su segunda edición pero sí creo que que valdría la pena hacerle unas preguntas puntuales sobre qué quiere poner no total total yo ayer digamos que reflexionábamos sobre el tema de las mujeres y yo creo que es un festival que va a la fija o que quiere ir a la fija y que no no busca tanto como como experimentar en muchas formas y en ese orden de ideas de apelar a lo clásico y a lo nostálgico y de pronto a bandas que surgieron 20 años atrás claro las mujeres aún no tenían este papel y esta o sea como está este lugar pues en las grandes bandas había pero obviamente la diferencia de bandas de mujeres y chicas artistas era mucho menor a la que es hoy y creo que en eso pues yo creo que es un punto en contra de la nostalgia que todavía pues o sea era un momento digamos que se pueden contar igual con las manos a diferencia de las bandas de hombres entonces creo que también el festival una vez más tiene que buscar y rebuscar y ver también de aquí para allá cuáles son esas mujeres o si no pues imagínate esto no puede volver a pasar y es que es imposible que pase porque es que no es que no exista digamos que la cosa era muy distinta hace 30 años pero hay que meterle como ese esfuerzo también e igual también siento que está yo creo que es emocionante porque es un festival pues nuevo con mucho por hacer con muchos vías la música latinoamericana para muchas cosas o sea el tema de la cumbia pues es increíble e impresionante y así seguramente pasará con otros géneros el rap también o sea el tema de voz por ejemplo es el tema de por ejemplo no sé el ska o este esta vertiente al estilo de los caligaris es algo que gusta mucho entonces hay otra vertiente creo que es absolutamente emocionante y es un buen reflejo de lo que puede pasar con el festival en unos años sobre todo porque la música latinoamericana pues es como muy rica en esa diversidad y creo que ahí pueden haber muchas cosas y ya yo creo que a futuro pues sí yo creo que todavía hay muchas preguntas el tema de la carpa que el año pasado pues hubo esta componente electrónico creo que de pronto este año le hizo falta al festival porque esto también es un movimiento que no pues o sea que es de los más grandes e importantes del continente y con respecto al público yo pensé por ejemplo que me iba a encontrar con un público no tan joven y mira que no me pareció que igual habían audiencias muy jóvenes o sea lo sentí así también como de pronto no como en el estereo picnic pero sí me pareció que había un público joven no sé cómo tú lo viste sí a mí una cosa que me pareció linda y me conmovió un montón es que yo alcancé a ver como familias parchando como papás con sus hijos mamás con sus hijos y eso me parece lindo porque yo creo que que claro que sigue siendo astuto poner bandas como Café Tacúa o como el mismo Juanes o como Calamaro por ejemplo que son bandas que se nos enseñan desde casa ¿no? o que normalmente conocemos en compañía de nuestros papás o de nuestras mamás y creo que eso es bien bello y siento que igual en términos de mercado y de diversificación yo creo que hubo varias flechas importantes para atraer público joven como Woz como Natch como Betusta Morla que creo que es una de las bandas que a mí más me impresionó en el en vivo porque es esta cosa que muchos periodistas llaman bandas transgeneracionales ¿no? y es como bandas que independientemente del momento en el que uno se lo encuentre de su vida las recorre hacia atrás y luego sigue con ellas hacia adelante entonces creo que eso es astuto en términos como de lectura de mercado del festival y yo creo que hay una jugada importante de la locación que se elige porque es mucho más fácil no sé ahorrarte siendo estudiante universitario una plata sabiendo que te puedes devolver en bus ¿no? como uno es joven y tiene ese ímpetu y creo que eso sí se siente en el cordillera pues María muchas gracias por haber estado aquí en este capítulo de nuestro podcast de música con estos comentarios que además son más preguntas y ojalá tengamos el chance también de sentarnos con la curaduría de Páramo y entender también cómo funciona y bueno pues esperamos también ansiosos y ansiosas por una nueva edición y pues porque sigan más festivales por saber qué va a pasar en Roca al Parque por saber cómo va a estar el primavera o sea que no pare es lo importante creo que se viene igual otro nuevo año de grandes cosas entonces pues aquí seguiremos dándole a la conversación total total que no pare pero que se cuide más a las audiencias que se cuide más al público desde todos los espacios del festival que se les cuide que se les atienda que se les respete y pues que ojalá cada vez más gente pueda ir a cantar y a escuchar música pero sí vamos a estar hablando aquí en nuestro podcast de música gracias María chao nuestro podcast de música hace parte de todos los shows que hacemos en Capital Sonoro y no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas la investigación de Juan Pablo Conto y quien les habla Nadia Orozco la edición de Adriana Castellanos y la producción de María Cuestas recuerden que pueden escucharnos en Capital Político de vital importancia respeto garra y aquí semana tras semana con noticias historias y buena música gracias por escuchar Capital Sonoro her longitud